En este roto de mala muerte, ¿es que van a apostar o qué? No, no señor. ¿A usted le quedaron ganas de seguir apostando o qué? Después de todo lo que perdió con Rito. ¿Qué quiere? Nada, estamos aquí buscando... ¿Buscando a quién? A don Rigoberto de Jesús Urán. Aquí no lo va a encontrar, ¿sabe por qué? Porque aquí solamente entra gente, vea, gente pudiente, gente que puede pagar una deuda, una apuesta o puede mantener una familia, ¿no? ¿Por qué no va a buscarlo, sabe dónde? Allá donde se mantiene, allá en la zona de tolerancia. ¿Qué onda este? Dejaba hablar tanta bobada. Ya, tranquila. Palabras necias o veos sordos, camino. Venga, hablando de necias, ¿usted se sigue viendo con don Tiberio? ¿Usted qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¡Necia! Ve, ya cállense, arrastrados. Como pega de bueno esta necia, ¿no? ¡No! 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 ¡No!